...de lo que es la seguridad vial en sí, a lo que después somos adultos, nos sentamos, nos atamos y recién ahí el coche arranca. El bebé se mueve, llora en el viaje, quiere pasarse adelante, quiere jugar con el hermanito. Cuando sucede todo eso, lo que más se recomienda, estamos hablando de viajes largos, por supuesto, es que se frene, que se le preste atención, que se lo calme y que después se siga adelante con el viaje de esta manera. Que de ninguna forma uno permita o le haga ver que él se puede salir. O esta es una medida de seguridad que además... Ni que se desabroche en ningún momento. No, 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 de ninguna manera. ¿El arnés se puede comprar aparte, por ejemplo, para nenas de 6 años, 7 años? A ver, el arnés... Si a uno compra un auto, su criatura tiene 6, 7 años, ¿se puede comprar el arnés? Vos pensá que la física es una sola. Cuando vos vas adentro de un auto, la energía cinética es siempre la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Ponga una piedra o ponga un nene de 4 o 5 años. Y vos imaginate que a esa piedra o a ese nene lo atamos. Con un arnés que lo sostenemos con el cinturón de seguridad. Entonces cuando papá frena... El cinturón de seguridad tiene la característica de ser inercial. Es decir, ante el chicotazo, para que se entienda, ante el chicotazo, cuando se tira de golpe, es ahí cuando actúa. Ahora, si yo tengo un arnés enganchado en el cinturón de seguridad, el vehículo viene a 60, frena de golpe. El vehículo no te va a dar un chicotazo, no te va a tirar fuerte, te va a tirar despacito. Y te va a pedir carrete, 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 y el nene va a seguir, seguir, seguir. Si el auto vuelca, el nene va a terminar siendo un flipper adentro del auto. Qué difícil, ¿no? Es sentirse segura, Vero. Estamos viendo varios ejemplos. La verdad que yo tenía entendido que del huevito se podía pasar a esto. No, lo aconsejable, en todo caso, aquella que es reclinable. También vemos todo esto y yo me imagino que vos te preguntarás económicamente cómo hago para solventar todo esto. Bueno, yo te puedo contar lo que sucede en otros lugares del mundo. Por eso digo, acá estamos muy retrasados. Hay lugares donde el gobierno da la posibilidad de alquilar este tipo de artefactos de seguridad para que, bueno, te duran un tiempo, ¿no? Es la verdad, el huevito lo usás aproximadamente un año. El del medio creo que lo usás menos tiempo. Dos años. A partir del año. A partir del año usás la botana. Dos años más. Dos años. Bien, bien. La verdad que es algo que se podría tener en cuenta acá. El sistema de alquiler, para que todos tengan la posibilidad. No, buena idea. Sí, de alguna manera que se pueda tener acceso. Esto que debería ser obligatorio en todos los vehículos para trasladar menores. El último que tenemos. Esto es otra butaca de otra marca. Es excelente también. Tienen varias posiciones de reclinado. Es de la marca JOW Infanti. Tiene una estructura también toda de metal. También tiene, no es el politinero de los cascos de la moto, pero sí tiene un tergopol. ¿Ese se puede reclinar? Se puede reclinar perfectamente. Y esto es un reductor que a medida que va creciendo lo vas a ir retirando. Y también se desliza el cabezal. ¿Ese es similar a este? ¿Qué tiempo lleva ese? Esto es hasta los 25 kilos. ¿Y desde? Esto va a confundir un poquito porque es de recién nacido. Y vos te preguntarás. No, no, porque yo estuve viendo y por eso hice la pregunta de que hay opciones de recién nacido. Se llama grupo 1, 2, 3. Básicamente lo que hacen es sacarte encima el problema. Comprás esto, el nene va primero como si fuese un huevito, porque se reclina. Viste que tiene cuatro posiciones de reclinado. Se reclina, entonces lo ponés a dos vueltas y funciona como huevito. Cuando el nene ya va creciendo, esto se levanta de acá, ¿no? Cuando va creciendo, ahí ya das vuelta a la butaca, la ponés más derecha, seguís poniendo la silla. Claro, porque tiene el reductor. Valores, chicos, arrancando por el huevito, ¿valor? La butatita está más o menos 3.500 pesos. ¿Segundo? Con la base, o lo sé, una base, hay dos tipos de base. La base con cinturón está en 970 pesos. Aparte. Sí, aparte, todo aparte. ¿Segunda opción con base? La segunda opción con base, la base sola, está a 2.200 pesos. Y hay que agregar el valor de la butaquita que estaba 3.000 pesos. No es un elemento accesible, Verónica. Insistimos con este tema, uno puede tomar conciencia, pero no es un elemento accesible. Este que nos cubre un lapso de tiempo más importante. ¿Qué valor tiene con base? Esto es solo una sola pieza, vale 3.850. Y el mismo tiempo que lo prolongás con esto, es con la que yo te contaba ya con la Brightax. O sea, lo mismo. Yo tengo un aumento solo. Son dos butacos. Decime que me avalame en esta, por favor. No, pero hay nacionales también. Claro, bueno, un aumento de sueldo, una gentileza. En fin, no, pero en serio, teniendo en cuenta, preveniéndolo de esta manera, o sea, con mucho tiempo de anticipación, uno ya teniendo en cuenta que va a trasladar el bebé en el auto, bueno, es lo que debería hacerse. Y realmente es una medida para tener en cuenta. Yo no sé si la Agencia de Seguridad Vial o alguien podría tomar, llevar a cabo esto de poner en alquiler este tipo de... Con la Agencia, pero si me permitís, vamos ahora, armamos como un programa con Felipe Rodríguez Láez, el titular, un programa con lo que vamos a armar, es una página web, mamasyniñosseguros.com.ar y vamos a hacer una serie de actividades que vamos a arrancar en La Plata, justamente en hospitales pediátricos. ¿La página cuál es? ¿Y cuando tengas la panza así, lo vas a seguir usando? Muy bien, lo vas a seguir usando, corriendo. No, 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 voy a bajar del auto, voy a tomar una licencia. Muy bien, bueno, pero siempre lo tenés que usar, ¿sí? No por arriba del vientre, sino por abajo. Pero es importante. Gracias, gracias por educarnos. Bueno, tema que los dejo pensando en casa, todavía está en la tienda.